El organismo de investigación judicial aclara que es falsa una noticia que anda circulando en redes sociales, la cual indica que Mario Camacho, quien es jefe de la oficina regional del OIJ en Osa, difundió una información sobre la persecución de una banda de nicaragüenses que estaban raptando y violando mujeres. La publicación indica que el jefe del OIJ de Osa informó sobre un operativo en Finca 12 de persecución de una banda de nicaragüenses que estaban raptando y violando mujeres, mencionando además que habían tres oficiales extraviados entre otras cosas. Al parecer, la o las personas que lo difundieron se valieron de la detención que se realizó el martes anterior en la localidad de Sinaí en Osa, de un sujeto nicaragüense quien figura como sospechoso de raptar a una menor de 15 años de edad, siendo que en ese operativo se extraviaron en la montaña tres miembros de la policía administrativa, quienes luego salieron por sus propios medios. Sin embargo, de dicha detención no fue publicada ninguna declaración oficial por parte de esa oficina. Cabe destacar que dicha noticia está causando temor en la población de la zona, al difundirse la alerta de un supuesto grupo dedicado al rapto de menores. Es importante indicar que en dicha oficina del OIJ en Osa no se está investigando ninguna banda dedicada al rapto o violación de menores. Además, no se hacen de conocimiento público las investigaciones en proceso ni se generan alertas de este tipo. Se recalca que la única operación que se hizo fue el martes anterior de forma conjunta entre OIJ y Policía Administrativa. Fue cuando se indicó para la detención en la localidad de Sinaí de Osa del nicaragüense sospechoso del rapto de la menor, quien finalmente fue detenido y presentado con un informe al Ministerio Público para que se determinara su situación jurídica.